Durante este mes la Defensoría de los Habitantes atiende a la población, pero en esos primeros 31 días del año la cantidad de personas que acuden a presentar solicitudes de intervención es menor a otros meses, de acuerdo con Roberto de Prado, coordinador regional de la institución. En este mes lo que se da principalmente son quejas por la falta de respuesta pronta y de acuerdo con lo establecido por la ley. Este año ha empezado con los problemas que nosotros normalmente recibimos, son problemas estructurales, son problemas que se presentan normalmente con el quehacer de las instituciones públicas. El tema de la dilación y la falta de resolución en plazos razonables repercuten directamente en la cantidad de usuarios que nosotros recibimos acá en la institución. Temas que tienen que ver con la dilación en información en pensiones, principalmente el régimen no contributivo, temas con las ayudas del Instituto Mixto de Ayuda Social, que ya lo he informado en ocasiones anteriores, temas que tienen que ver con el régimen municipal, servicios públicos. También se dan inquietudes por parte de los docentes con reclamos administrativos contra el Ministerio de Educación Pública. Los docentes que aprovechan estos tiempos de vacaciones con reclamos administrativos contra su patrono, en este caso el Ministerio de Educación Pública, por la falta de pago de pluses salariales, entiéndase carrera profesional, anualidades excelentes, que no se les han pagado desde años anteriores, incluso llegando 2010, 2011, 2012 a la fecha. También problemas con el acceso al agua potable, desconexiones del servicio, tal vez que la persona de responsabilidad suya no pagó el servicio a tiempo, fue y lo pagó y no le reconectan el servicio lo más pronto posible. El funcionario precisó que la oficina está abierta. En este día tiende a bajar un poco la incidencia. La oficina se mantiene en números, en proporción a lo que normalmente se recibe, bajos, pero igualmente se brinda la atención de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Ya con el inicio de las clases empiezan a recibir quejas por programas como Avancemos o bien el mismo Fondo Nacional de Becas. Más que todo comienza ya en febrero, marzo, también recordar que ahorita entra el proceso educativo, el ciclo escolar, entonces se presentan o la incidencia de consultas, va por el lado de nombramiento de docentes, problemas de matrícula, espacio, condiciones sanitarias de algún centro educativo, también hay más movimiento en periodo lectivo que repercute o que trasciende en todas las otras materias. La oficina de la Defensoría de los Habitantes se ubica en San Isidro de El General, en el edificio de Utaipeseta.